Si tienes el alma vieja y eres joven de verdad, aquí puedes recrear nuestras historias añejas. La historia vale la pena si se cuenta con amor, con el bohemio cantor, Rodrigo de la Cadena. Junto al pie del muro, donde se sentaba cuando me esperaba, había un rosal, un rosal enfermo, que no daba flores, pero que adornaba con verdes colores. El blanco mural, el blanco mural. Ahí está. ¡Bravo! Uno de los géneros más importantes de la música yucateca, de la trova, es el bambuco. Y estoy en Mérida y estoy con gente que son la voz autorizada para explicarnos qué es. Muy brevemente, aquí está Luis Pérez Sabido, compositor, autor, poeta, además fue secretario de Cultura de este estado y es mi querido amigo. Querido Luis, si te preguntáramos brevemente qué es el bambuco, cómo se lo explicamos al público. Tendríamos que comenzar por el final. En 2020 estamos celebrando el centenario del primer bambuco yucateco, que fue el rosal enfermo. El bambuco tiene una procedencia de Colombia. Musicalmente no hay diferencia entre el bambuco colombiano y el bambuco yucateco. El bambuco colombiano lo escriben letristas y algunos poetas. El bambuco yucateco lo escribieron exclusivamente los más grandes poetas yucatecos y de otras latitudes. Aquí está con nosotros un trovador que es además compositor y requintista y cantante que forma parte de la orquesta típica yucalpetén que dirige nada menos que este señor que está aquí, que es Pedro Carlos Herrera, director arreglista de esta institución importantísima que es la orquesta típica yucalpetén. Aquí está mi querido Ricardo. Uno de los primeros bambucos que aprendemos en el ámbito de la trova es el rosal enfermo casualmente. Ya explicó Luis Pérez Sabino. A ver, don Pedro, yo veo muy complicado el rasgueo de la guitarra. ¿Se puede eso traducir al piano? Nunca como si fuera una guitarra, pero nosotros tuvimos una gran pianista y compositora que fue Judith Pérez Romero y ella de alguna manera lo adaptó al piano. Entonces hizo como un patrón en que puede simular nunca igualar a la mágica guitarra. Pero sí es una cosa así. Arturo Cámara Tapan, Mestiza, Acuarela Mérida, Las Dos Rosas, Semejanzas, Serenatas. Que entierren mi cuerpo. Oye, y Balmerín es el que más hacía bambucos. Balmerín tiene revisado por lo menos 40 bambucos con los más grandes poetas yucatecos y de otras nacionalidades. También compositor de peregrina. Claro que sí, y de las colondrinas yucatecas. Y Pepe Domínguez tiene manos de Arminio, que es un señor bambucos, que es el pedilecto de Pedro. Y entre tantas flores fue su periferia, aquel rosal triste, la fuerza de cuida, le dio nueva vida, le hizo renacer. Y el rosal en verbo, pagó sus favores, cubriendo la tabia de amarillas flores, flores de tristeza, algo de su ser. Gracias. 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 Gracias.